¿Qué tal amigos de Noticiero Benevisión? Hacemos un contacto directo con el presidente de Conce Turismo, Leudo González. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos conocer principalmente cuál es la situación actual del sector turismo en este momento. Este primero de junio se ha flexibilizado la cuarentena para muchísimos sectores, pero no es el caso del sector turismo, quien permanece en cuarentena desde el pasado 13 de marzo. Hola, buenas tardes Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Bien, como tú lo acabas de señalar, el sector sigue absolutamente paralizado. Desde el 13 de marzo, cuando se inició la cuarentena y el primer decreto de emergencia sanitaria, luego su renovación dos meses más, estamos ya llegando al tercer mes y realmente el sector se encuentra totalmente paralizado. Si es verdad que posiblemente en algunos hoteles, sobre todo hoteles grandes de algunas capitales de estado, pudiera haber cierta ocupación, muy poca ocupación, sobre todo de personas que seguramente tuvieron que quedarse en el país por no poder salir a tiempo y que deben estar en este momento esperando poder retornar a sus países orígenes a través de algún tipo de vuelo humanitario, pero eso realmente son muy pocos. La ocupación en general del país se podría estar reportando en alrededor de, a lo mejor, un 5% cuando es mucho. Pero realmente la situación en general del sector alojamiento, del sector intermediación, del transporte turístico, y evidentemente de las líneas aéreas y en general de toda la operación turística en Venezuela está detenida por completo. Escuchamos el fin de semana los primeros anuncios de algunos sectores que comienzan a desescalarse a partir del día de hoy y nosotros, pues evidentemente no fuimos incluidos en la lista, a pesar de que se escuchó algún rumor en las redes sociales que posiblemente en unas semanas pudiéramos comenzar a ver algún tipo de desescalamiento en algunas regiones y en algunos sectores, sobre todo tratando de fomentar el turismo nacional. Pero hasta tanto eso no se materialice y no se conozca efectivamente, nosotros simplemente estamos esperando. ¿Cree usted que el sector turismo está preparado para retomar las actividades, tomando por supuesto las medidas que continuarán, a pesar de la flexibilización de la cuarentena? Bueno, mira, te comento que desde allá hace varias semanas, todos los sectores que conforman el sector económico turístico, y de nuevo insisto, que estoy hablando de alojamiento, líneas aéreas, transporte turístico, intermediación, y los, digamos, destinos turísticos por excelencia, Nueva Esparta, Los Roques, Canaima, Anzuategui, Falcón, todos hemos venido trabajando en la preparación de protocolos para prepararnos para el momento cuando se dé la posibilidad de flexibilizar la cuarentena. Evidentemente, estos protocolos son producto de la investigación que se ha realizado de los distintos organismos internacionales, desde la OMT, la OMS, el mismo Consejo Mundial de Turismo y Viajes, los pares nuestros en Sudamérica, estoy hablando que nosotros conformamos la Federación de Cámaras de Turismo de Latinoamérica. Hemos venido trabajando con ellos en la elaboración de estos protocolos, pero hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial desde las autoridades del sector, desde el Mincoex, que produzcan estos lineamientos de apertura, nosotros no podemos estar seguros si estamos preparados o no. La mayoría de estos protocolos, evidentemente, están alineados con los lineamientos internacionales, y muy seguramente podrán inclusive acceder a algunos de los lineamientos nacionales. Así que, en términos generales, yo creo que sí estamos preparados. Estamos simplemente en espera de que se nos marquen cuáles son las pautas de funcionamiento, cuáles van a ser los lineamientos del Ministerio, cuáles van a ser los lineamientos de las autoridades sanitarias, para poder entonces acoplarlos, adaptar estos protocolos en las distintas operaciones y permitir que haya algo de operación en el sector turístico. Quisiéramos saber si se maneja alguna tasa de desempleo para este momento, entendiendo, pues, la paralización del sector casi en su totalidad desde el mes de marzo. Bueno, mira, en principio comentarte que el sector está conformado por una gran mayoría de pequeños y medianos empresarios. Realmente hay mucha preocupación, porque de mantenerse la cuarentena es posible que empecemos a conocer de emprendimientos y operaciones que tendrán que cerrar sus operaciones porque no puedan mantenerse abiertos, inclusive una vez que se permita la flexibilización, por no contar con el financiamiento, el flujo de caja o las fuerzas financieras para poder hostear sus compromisos laborales o sus compromisos comerciales. Hasta ahora no manejamos cifras, pero, digamos oficialmente, pero sabemos que un importante número de estos emprendimientos en este momento están pasando muchísimo trabajo para honrar estos compromisos. Entendiendo que la mayoría de los países, las fronteras, desde donde hacen conexión muchos turistas internacionales, por supuesto, estarán cerradas hasta el mes de agosto. Ustedes piensan entonces contar con el turismo nacional, entendiendo esto, ¿no? Es correcto, sí. Para que el turismo internacional se dé, tienen que confluir muchas condiciones. En principio, tiene que haber una coordinación entre los distintos países. O sea, los países deben homologar estos procedimientos, estos lineamientos, estos protocolos, para que pueda haber una coordinación entre los países y aperturar sus cielos y sus fronteras y permitir, digamos, el traslado de personas entre los países. Nosotros estimamos que esto se debe comenzar a dar en unos meses. Hoy estuvimos viendo cómo en algunos países latinoamericanos, a partir de finales del mes de junio, posiblemente el mes de julio, otros al mes de agosto. Inclusive hemos escuchado que para finales de año se pretende tener algún tipo de normalización. Con lo cual, el turismo nuestro va a sobrevivir los primeros meses, sobre todo con el turismo nacional, el turismo local. Siempre y cuando, por supuesto, suceden otras condiciones. Porque el tema COVID no es lo único que nos acontece en este momento. Hay un tema de gasolina que, aparentemente, hoy comienza a normalizarse. Hoy hemos visto muchísimos colas en las bombas de estaciones de servicio en la región capital y seguramente en toda Venezuela. Esto seguramente se irá normalizando con el pasar de los días. Y bueno, esperamos que se mantenga el flujo de suministro de gasolina, porque evidentemente tenemos que contar con ello para poder lograr los transportes, el desplazamiento, si esperamos que haya un turismo nacional, en principio en las cercanías de los sitios de vivienda de cada quien. Seguramente va a ser un turismo de muy cortico plazo, de quizás un par de días de estadía. Y así, progresivamente, la medida que se tome confianza y el consumidor venezolano pueda, evidentemente, garantizarse que sus traslados y sus estadías y su pernocta y su esparcimiento está seguro, limpio y seguro, por decirlo de la manera como está de moda ahora, irá pues creciendo esa medida el flujo de turistas y los volúmenes que esperamos alcanzar en el mediano plazo. Así que en principio todo va a ser un turismo de cercanía, un turismo muy local, un turismo muy cerca de los sitios de vivienda de cada quien, posiblemente de un día, de un ida por vuelta, de poca pernoctación, de muy pocos días de estadía. Y en la medida que pase el tiempo y se logre la confianza y la seguridad de la tranquilidad del destino, iremos viendo la normalización del sector. Muchísimas gracias. Conversábamos con Leudo González, el presidente de Conce Turismo, quien nos brindó luces sobre la situación actual del turismo en Venezuela. Muchísimas gracias por este contacto. Continúen con más de Noticiero, Benelicio. Muchísimas gracias. Gracias.